Nuevo Bonaizote, Misterio. ¿Qué saben del nuevo Bonaizote? Misterio. Es un Bonaizototototote. ¿Y por qué es blanco? Blanco, para que nadie descubra sus sabores. ¿Cuántos sabores son? Diez, quince, treinta, no sé. Hicimos muchísimo. ¿Y a qué sabe? Solo probándolos, lo podrás adivinar. Nuevo Bonaizote, Misterio. Con nuevos y diferentes sabores. ¡Gracias!